Hola, muy buenas a todos. Me llamo Paula García Godino, me presento para los que no me conocéis. Empecé a hacer atletismo a los 20 años y producto de muchas lesiones me cambié a otro deporte, el triatlón, porque como no podía correr me compré una bici y empecé a nadar y hasta el día de hoy. En 2014 me proclamé campeona de España de triatlón sprint, en 2015 campeona de España de aqualdón y en 2016 de dualdón sprint. También me proclamé quinta de Europa y bueno, el handicap es que estaba embarazada en estas últimas dos competiciones. No lo sabíamos, pero bueno, seguí las recomendaciones de mi ginecólogo y hasta los tres meses seguí compitiendo hasta el mundial de dualdón, donde lo dejé. Posteriormente fui campeona del mundo como deportista de apoyo en el mundo del para triatlón y como todos nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, visto este problema del coronavirus, pues no queda otra que entrenar en casa. Hasta hace bien poquito, pues mantenía mis sesiones de rodillo combinándolas un poquito con el gimnasio y corriendo un poquito, subiendo y bajando escaleras, haciendo circuitos un poquito de gimnasio un poquito más intensos. Hace poco me cedieron esta máquina de correr y bueno, aquí he hecho bastantes horas, me permite desfogarme un poquito de, bueno, pues físicamente, ¿no? Os voy a enseñar si os parece mi pequeño rincón de soltar adrenalina para que veáis un poquito cómo me lo estoy montando. Como veis, no hace falta tener todo tipo de material y todo tipo de pesas para hacer buenos entrenamientos, tanto de fuerza como de cardio como de core. Bueno, estoy dando unos, estoy entrenando en directo en mi canal de YouTube, Paula García Godino. Empecé un poquito entrenando a vecinas y a mamás de mi hija Daniela, compañeras de mi hija Daniela, que me pedían un poquito unos consejos para hacer un poquito de deporte y moverse un poquito en casa. Y bueno, visto que la cosa tuvo bastante éxito, lo empecé a retransmitir en mi red social, en Instagram, en Paula García Godino y en mi Facebook. Y bueno, pues al final ha ido a más, a más, a más. Y al final me he tenido que crear un canal de YouTube, porque bueno, mis padres tenían ciertos problemas a la hora de conectarse, siempre se les caía la conexión. Y un poquito, aquí os saluda a Daniela, y un poquito a petición de esa gente que no tenía redes sociales, pues decidí finalmente montar mi canal de YouTube, donde estoy haciendo todo tipo de entrenamientos. Pues hay clases bastante variadas de gimnasio, de alta intensidad, un poquito de cardio, de core... Y bueno, pues hay un poquito de todo. Hay bailes, hay entrenamientos para niños... Bueno, se trata de pasar un buen rato, de entretener un poquito a todo el mundo que no sabe muy bien qué poder hacer con sus hijos o qué entrenamiento llevar. Y bueno, a mí me motiva mucho, me hace mucha ilusión saber que al otro lado de las pantallas hay alguien mirándome y que sobre todo se motive conmigo y realicemos el ejercicio físico juntos. Si os parece, os enseño mi mini-gimnasio que nos hemos montado en la guardilla. Tengo la suerte de tener una parte, bueno, la guardilla todo para mí, aunque está dividida en varias estancias. Casi todo lo tengo yo ocupado, porque tengo el gimnasio totalmente, ya lo veréis, milimétricamente cuadrado. Pero bueno, Daniela también tiene su espacio, ahí tiene un castillo y su espacio para jugar con su piscina de bolas, donde se lo pasa divinamente. Pues mirad, como os cuento, aquí pues hago ejercicios de todo tipo, ¿vale? Ejercicios de fuerza, con cajón, que vale cualquier tipo de silla, o sea, no hace falta tener un cajón específico para hacer ejercicios un poquito de pierna, tríceps y demás. Como veis, yo pesas no tengo, la única pesa que tengo es el kettlebell, y como son solo 6 kilos, pues me monto mis propias pesas caseras. Como veis, pues ejercicios un poquito con litros de leche, muy fácil, muy sencillo. Sentadillas, split, lunge, así subimos un poquito la intensidad, ¿vale? Voy a hacer una sentadilla sencilla, pues le meto un poquito de peso, o incluso las hago con salto. Bueno, pues el caso es ir valiendo un poquito el entrenamiento. Como pesas también tengo, pues para hacer un poquito de glúteo, pierna y demás, pesas un poquito, pues las típicas del decadón, que son bastante básicas, pero bueno, que me valen bastante bien para hacer ejercicios de punto y pierna, ¿vale? Y luego tengo estas fantásticas gomas, que me están dando la vida, para luego, cuando quiera, volver a nadar. Porque claro, es el único medio en el que no vamos a poder entrenar a día de hoy, ¿no? Por lo menos, yo no lo tengo al alcance. Entonces, tengo el rodillo, tengo la cinta de correr, como nos falta el agua, pues es importante no descuidar el tren superior, ¿vale? Para ello tengo un TRX, y luego unas gomas, donde simulamos, pues hacemos ejercicios un poquito de técnica de brazada, sobre todo para lubricar esas articulaciones, la técnica, depurarla un poquito, y sobre todo ganar un poquito de fuerza, o por lo menos intentarlo, ¿vale? Con el TRX también hago entrenos bastante dinámicos, y me está dando bastante más gancha. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, pues una pesa, o sea, perdón, una barra, donde como no tengo pesos, o sea, no tengo pesas, pues lo hago con esta pica, pero podríamos hacerlo perfectamente con una escoba o con un palo de una fregona, ¿vale? Ejercicios un poquito también de propriocepción importantísimo, con este BOSU, que es una pasada, que también trabajamos por, pues eso, mucha propriocepción, sobre todo para el tema de los tobillos, ¿vale? Para que se mantengan bastante fuertes. Con esta también, ¿vale? Para el tema, por ejemplo, de, como os digo, trabajar un poquito el equilibrio. Vale, y luego ya tenemos, como veis, lo tengo como un poco dividido en varias instancias, eeeeh... El fítbol. Pues para hacer abdomen, la verdad es que en vez de hacer unas planchas, por ejemplo, que haríamos aquí, o las típicas planchas que estamos hartos de hacer, pues con la penota podemos aumentar un poquito la intensidad, y si tenéis al alcance cualquier tipo de... ahí, ¿veis? La verdad es que no tiene nada que ver, o sea, aquí puedes hacer verdaderas briterías. Y esto, pues el fítbol pega muchísimo juego. Más cosas, bueno, este rodillo, al que le tengo verdadero amor-odio, ¿vale? Que tampoco hace falta que, como digo, que tengamos todo tipo de material, pero bueno. Este rodillo, pues, simplemente, aquí estamos trabajando todo con espalda, cuidado pequeño. Pero igual, ¿que no tenemos esto? Pues no pasa nada. Hacemos las planchas, nos alejamos aquí, y volvemos. ¿Vale? Tendréis ejercicios para dormir. Mis clases, como digo, son muy variadas. Mis clases, bueno, mis entrenamientos que comparto con vosotros, porque yo no soy profesional de esto, y lo hago simplemente, pues, por entrenar un poquito y no sentirme tan sola a la hora de entrenar. Bueno, dos o tres a la semana. Hay algunas que son de baile, que yo, pues, pues, bailo, pues, de aquella manera. Otras son de entrenamiento de niños, otras de personas de edad avanzada, un poquito para que, para que se muevan y ya está. Y luego, pues nada, de esterilla que no puede faltar. ¿Que no tenemos esterilla? Pues una toalla, ¿vale? Para hacer un poquito de abdomen, estiramientos y tal, que también hay que dedicarle, pues, alguna horita de semana, porque si haces entrenamientos de alta intensidad, es importante luego darle un poquito de elasticidad a tus músculos, ¿vale? Y estos dos rodillos, que este, eh, os puedo decir que el amor-odio es tremendo. La zona de la bici. Me he ido aquí a costar la zapada, cariño, ¿qué haces? Saluda. Y hola, ¿qué tal? Aquí acompaño, me mando mucho, ¿verdad? Para que veáis que no miento, aquí tiene Daniela montada su propio rodillo. Y aquí cuando yo paso mucho tiempo subida en esta super máquina, en esta cabra, pues Daniela aquí me acompaña, pues algo que hace un ratito y me lo ameniza bastante. Con el rodillo lo que hago es, eh, a través de una aplicación que se llama Zwift, pues simula, simula varios circuitos y demás. Puedes competir online, puedes entrenar online y, bueno, pues siempre anima a entrenar con gente y en grupeta. Bueno, pues, la cosa se hace muchísima masa, mire, cuando tienes que echar dos o tres horas sobre la bici, pues la verdad es que se agradece bastante saber que hay alguien a otro lado. Y luego, por último, pues aquí la cinta de correr es una maravilla. Me lo ha pedido el comité paralímpico y la verdad es que estoy muy agradecida porque, bueno, aquí la verdad es que me desfogo bastante. Y, bueno, pues así es como estoy llevando a cabo un poquito los entrenamientos de esta cuarentena. Ya queda un poquito menos, solo os digo que seáis optimistas, que os cuidéis, ¿vale? Que no todo en esta vida es intentar entrenar, ¿vale? Hay que llevar una dieta variada, equilibrada y sana. Yo soy dietista y, bueno, tengo la suerte de aplicarme bastante mis conocimientos a todo lo que como, que somos lo que comemos y que no hay más. Entrenamiento, optimismo y buena dieta, dieta sana, dieta equilibrada y no os olvidéis de ser felices. Así que nada, un saludo a todos, espero verles por las redes y hasta la próxima.